Bien, ahora en esta segunda parte, después que nos dedicamos a hablar de la política, de qué viven los políticos y descubrir un poco que son hasta sinvergüenza, porque son parásitos, son como esos animalitos, ¿cómo se llama eso en biología? Yo era muy malo en las matos. Parásitos, ¿verdad? Que viven de la comida, son parásitos. Al final que me respeten los que no lo son, pero la mayoría de nuestros políticos venezolanos son parásitos. Daniel Arafaría, venimos de su espacio, recuerden suscribirse al canal de Daniel Arafaría, al mío también, se los agradecemos, pongan la campanita para que les avise cuando estamos haciendo estos contenidos, que cada vez estamos creciendo muchísimo más y agradecemos a todos de ver a seguirnos. A mí me complace leer los comentarios en tu canal, en el mío y cada una de las alianzas que hacemos, Daniel, porque la gente está habida de esta información diferente, sin postura, sin careta, como somos realmente, como somos cada uno. Mira, pero no vamos a desviarnos de esta oportunidad, vamos a hablar de Donald Trump, porque yo creo y quiero tu apreciación, ver cómo lo analizas, porque hay una juzgada, sale, adelanta en la parte del capítulo Venezuela libre de Bolton, donde revela algo que si lo criticamos o no, pues eso es una competencia de él, pero habla de lo que pasaba y lo que pasaba era que la intervención nunca lo quisieron estos factores, que encabeza Juan Guaidó. Entonces, ahora él da una entrevista a Axios en las últimas horas y reconoce que él no estaba como muy contento con Juan Guaidó. Entonces, yo no sé si tú piensas que es un giro de 180 grados, es parte de una estratagema. ¿Cómo lo ve Daniel Arafarias? Yo creo que en realidad Donald Trump no tiene un problema con Juan Guaidó, ni con el tema de la zona. Donald Trump tiene un problema consigo mismo y con su forma de abordar lo que ha sido la confección de su gobierno. Yo hablaba de eso en mi programa de ayer fuera de orden, precisamente, por la preocupación que me causó ver, y se lo comentaba Alberto Franceschi, que por supuesto es el jefe máximo de los magas solanos, que yo siento una deriva en el discurso de campaña, no en Trump ni en su gobierno, una deriva del discurso de campaña utilizado, porque siento que se están soslayando temas por la mera retórica electoral y se está cayendo en una polarización falsa. Eso es decir que todo aquel que está protestando en los Estados Unidos o todo aquel venezolano o latino que no quiere votar por Donald Trump es pagado por los globalistas, por George Soros, por la narcodictadura venezolana, etc. Eso no es verdad. Y tú no puedes culpar, y eso es una máxima de la política, tú no puedes culpar de las malas percepciones que el electorado tenga de ti, tú no puedes culpar a tu adversario, porque le estás dando demasiado poder. O sea, tú no puedes decir que la culpa de que a Donald Trump, los latinos no lo quieran, es el New York Times, porque entonces el New York Times es más poderoso que Donald Trump. O sea, ¿no tiene sentido? Eso no tiene sentido. Entonces, eso ya es otra discusión. Claro, pero además es interesante que tú lo estás viendo como un tema político errático. Es decir, estás viendo porque además nos estamos acercando y hay que entender que mientras nos acercamos el 3 de noviembre, el periodo de campaña como tal, seguimos una pandemia. Seguimos una pandemia con un Estado que va a ser decisivo, como en los colegios electorales, en la Florida, que en los últimos dos procesos electorales presidenciales, los últimos tres o cuatro, ha virado la veleta para que sea presidente o no cualquiera de las personas. Estamos hablando de Barack Obama en su dos periodos y este para la reelección que pudiera hacerlo para el presidente estadounidense. Entonces, está en un momento dificilísimo. Entonces, sí, hay como algo de desesperación. Es lo que tú quieres describirme. Yo lo que siento es que el discurso que se traía preparado para la campaña de reelección de Donald Trump, que era resaltar los logros y convertir ese Make America Great Again en un gerundio. Es decir, no vamos a hacer América grande otra vez, sino estamos haciendo América grande otra vez. tiene un grave tropiezo que no es culpa de nadie, sino que es la circunstancia. Bueno, nadie se esperaba una pandemia. Nadie se esperaba que esa pandemia le causara el daño a la economía que le está causando. Y nadie se esperaba que los no sé cuántos millones de empleos creados por la agresiva política comercial de Donald Trump contra China creado en dos años, llevando el desempleo casi en las zonas industriales, llevando el desempleo, bueno, a números negativos, donde prácticamente una persona tenía hasta tres trabajos. O sea, en una situación como esa, cuando se vienen para atrás los logros, en efecto, entonces salen los defectos. Porque Donald Trump podría decir, mira, no he construido el muro, que fue su gran planteamiento y su gran promesa. No he construido el muro, pero creé 30 millones de puestos de empleo. Pero ahorita, si no hay 30 millones de puestos de empleo, ni hay muro, entonces tienes dos problemas. Mira, ni hiciste el muro, ni lograste los empleos. Entonces, eso, evidentemente, tiene una reconfiguración en marcha de la campaña de Donald Trump. Pero con respecto a Venezuela, el problema está en lo difícil que se le ha hecho a Donald Trump crear un equipo para manejar el tema de las relaciones exteriores y no nada más con Venezuela. Es que, lamentablemente, el equipo de Donald Trump, o lo que Donald Trump quiere hacer, no consigue la burocracia necesaria para ejecutarse. Cuando tú revisas lo colaborador, bueno, el primer caso, el nombramiento de Rex Tillerson como secretario de Estado, duró seis meses. El nombramiento de MacDoc, el general Matis, como secretario de Defensa, se duró un poquito más, pero también se fue. Y era una cosa como que, bueno, que ese hombre iba a llegar en un portaaviones, entrar por la guaira, y él mismo se iba a bajar y iba a sacar cocorraso a Maduro. Eso era lo que nos vendía. Eso no funcionó. Cuando tú ves el tema de cómo se ha devaluado la posición de su secretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, que prácticamente ha desaparecido, esa posición que fue tan importante desde el momento en que el gobierno de George Bush se nombra a otro Reich, que era prácticamente, oye, una posición desde la cual se actuaba y se entraba en lo que son las Américas, en lo que es el escenario interamericano, ahorita ni siquiera aparece en los medios de comunicación el responsable actual, que inclusive es un interino, porque no hay ni siquiera una figura de renombre en ese cargo. El nombramiento de Abrams como representante o responsable para Venezuela, bueno, pero es que Abrams hizo campaña contra Donald Trump. Tanto hizo campaña Abrams contra Donald Trump, que fue uno de los propuestos por el Partido Republicano para ser secretario de Estado cuando nombraron a Tillerson. Y Donald Trump prefirió a Tillerson, a pesar de que no venía de la administración pública, porque él dijo, yo no puedo nombrar secretario de Estado de una persona que hizo campaña contra mí. Claro. Y mucho más ahorita, empezando, que eso fue antierre, el tipo de la campaña fue ruda de Abrams contra él. Luego tienes el tema de este señor Bolton, que se convirtió también en un fantasma con el cual querían asustar chavismos. Ay, mira a Bolton, aquí tenemos a Bolton y con Bolton estamos a sacar y tal. Y lamentablemente, oye, cuando te pones a revisar, no lo lograste con Tillerson. No lo lograste con Bolton. No lo lograste con Mattis. No has logrado un equipo. No hay equipo. No hay gestión. Claro, pero lo entiendo. Pero tu visual de Donald Trump, porque, ok, puede haberse equivocado, puede su personalidad también haber interferido en la conformación, porque tiene una personalidad dificilísima. Pero tú crees que haya mermado ese deseo de ponerle punto final a la dictadura de Venezuela, que además no es la dictadura de Venezuela, es una narcotiranía y tiene unos amigos que son los peores enemigos de este país. Pero hay que inclusive, en cuanto al concepto, Donald Trump no ha tenido problemas. Fíjate que él saca un tuit para responder a las especulaciones derivadas de la entrevista que le dio a este medio, a Axios, ¿no? Él saca un tuit donde dice que él solo estaría dispuesto, solo querría reunirse con Nicolás Maduro para negociar una salida pacífica del poder. Pero eso no es negarse. Eso no es negarse. Bueno. Eso no es negarse. Eso es decir, bueno, si el señor Nicolás Maduro quiere hablar conmigo sobre cómo se va a ir del poder, yo estaría dispuesto a hablar con él. Eso no es negarse. Claro, no se niega, pero ahí yo coincido contigo en la palabra errar. Vamos a usar el verbo errar. Porque tú, si le tienes precio el Departamento de Justicia, porque tiene más de 10 años investigando cómo tú has traficado droga para los Estados Unidos, tú no te vas a sentar como un traficante, porque eso no es la textura social, el tejido social de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí sí ha sido errático en esa declaración. Sentarse con Maduro, ¿a qué? Pero entonces pueden decir otros, bueno, pero se sentó con el de Nueva Corea, Kim Jong-un. Entonces, no se ha negado. Pero si veo un poco, me angustia, porque veo un poco, yo sí creo que uno de los presidentes que hemos tenido que más ha avanzado en el tema de por lo menos la narrativa descritiva de lo que tenemos y que tenemos que eliminar para seguir conviviendo como naciones libres es el presidente Donald Trump con todos los defectos que pueda tener y que tenga y que tiene, ¿no? Pero no sé, Daniel, es que no sé cómo explicarte para que me lo analices tú porque siento que estamos en un momento donde todo el mundo ha fallado. Guaidó ha fallado, los que están detrás de Guaidó tienen un plan que lo hablamos en la media hora de como políticos tienen un plan de seguir viviendo, seguir teniendo coimas, dinero, pero no es la realidad de salir de eso porque creo que más le interesa esa coexistencia o esa cohabitación que otra cosa. Entonces realmente es negativo el asunto, es negativo. Yo creo que lo que hay en este momento es una especie de taima, de calma chicha, de esperar y ver, wait and see, llaman eso los gringos, en el sentido de que, mira, se nos cayó la agenda, no tenemos con quién ejecutarla e inclusive una situación que a mí me parece, porque no es que todo es malo, no es que todo está perdido, no es que esto se acabó, es que hay una cosa muy interesante que yo no me cansaré de decirlo, hubo unas consecuencias importantes, impactantes y profundas en este tema de las sanciones, han tenido un resultado, mira cómo se están matando todo aquel que estaba vinculado, o sea, el hecho de que tú bloquearas cuentas, impidieras el tráfico de drogas, la legitimación de capitales, le pararas el negocio este de la legitimación con el oro, le tumbaras las operaciones estructuradas financieras que tenían a través del tercero, el hecho de que tú pararas todo eso, generó una situación dentro de Venezuela, donde les vimos las caras a quienes eran los beneficiarios reales, completos de esa situación, entonces ahí tú ves cómo en el chavismo se están matando contra los tupamaros, carneiros contra las constituyentes, diosdados contra carneiros, tú ves por el otro lado cómo se están matando en acción democrática, cómo se están matando en primera justicia, cómo se están matando, entonces al ver tú todo eso, cuando tú te pones el oro, ¿qué pudo haber detonado todo esto? Las sanciones, las sanciones. Que es una política asertiva, a pesar de que los cubanos digan que con ellos no funcionó. Bueno, pero es que es una cosa muy distinta, porque en el caso de Cuba, con ellos no funcionó mientras estuvieron con la Unión Soviética manteniéndolo, porque cuando cae la Unión Soviética, ¿qué le vino a Cuba? Bueno, le vino el periodo especial que fue una de las cosas más espantosas que le toca vivir. Lo que pasa es que lamentablemente, cuando se da la gran situación que fue la famosa insurrección popular del maleconazo en el año 94 en Cuba, había un gobierno pusilánime como el de Bill Clinton, porque si no hubiese existido un gobierno pusilánime como el de Bill Clinton, Fidel Castro llega, te sabes. Entonces, todo eso, todo eso, analizado en conjunto, en el caso de Venezuela, tú te encuentras con una situación distinta, y si los han puesto contra la pared, si los han puesto contra la pared. Están contra la pared. Están contra la pared, porque se acabaron los reales, ¿de dónde sacan los reales? Ese poco de cocaína que tienen ahí no la pueden sacar, si se la sacan, se la quitan, y si la logran vender no tienen cómo cobrarla. Entonces, todo eso, todo eso termina causando una situación en la que quizá, de alguna manera, los Estados Unidos no vean problemas en posponer el tema de Venezuela, porque saben que ya la estaca está clavada, que eso tiene que seguir andando, que ese toro tiene que seguirle dando vueltas en la plaza para que se siga desarmando, para que se caiga completo, y no nada más que el torero gaste su energía dándole ese toro. En una sola corrida. No, 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 déjalo dando vueltas, porque de alguna manera con ese toro, ese toro ya está herido, pero el problema es la incertidumbre. Me gusta cuando te viste de colores, me gusta cuando te viste porque eres más brillante. Prohibido vestirte negro en mi segmento. Ajá, el otro, la incertidumbre, iba a decir que te tengo algo que comentar aquí. La incertidumbre para nosotros, los venezolanos, porque cada día que pasa aumentar las muertes. Mira, yo hoy veía con cierta, no sé ni el sentimiento, con melancolía podría ser el sentimiento. Cuando me mostraron las cifras del tema del coronavirus en Holanda, hoy en Holanda se están celebrando porque tienen el primer día sin muertos, desde que empezó la tragedia. Y la curva que se amplanó, se vino abajo y no hubo muertos el día de ayer. Eso de alguna manera tú asumes, tú dices, oye, hay países que están avanzando y piensas que no van a controlar las cosas y en Venezuela estamos en medio de una situación en la que ni siquiera sabemos qué está pasando. Y eso es una cosa que es una gran angustia para los que seguimos teniendo familia allá, que es una angustia para los que nos preocupa Venezuela, los que tenemos amigos, los que de alguna manera somos venezolanos y no podemos evitarlo, eso es algo que uno no puede evitar. O sea, ya yo nací venezolano, ¿cómo me quito yo eso? No, no puedo quitar eso, aunque renuncie a la nacionalidad no me lo puedo quitar. Aunque saques a toda tu familia para afuera no te lo puedes quitar porque al final te duele, tú te vas olvidando por días porque tenemos nuestras tareas y nuestros oficios pero siempre lo tienes, es parte de ti, es parte de tu ser, de tu aura, es parte de Venezuela, es parte de tu aura. Mira, antes de seguir la última parte para terminar, me está escribiendo el alcalde Juan Carlos Bermúdez que envió la primera parte, no se la pierdan, si no vayan a verla, tuvo una conversación bien divertida, me escribe, disculpa que me estaban llamando en la otra línea, hay algunos alcaldes que no le pagan pero la mayoría reciben algo, en muchos casos no es un número extraordinario pero todo depende del tipo de gobierno, tamaño de ciudad, etcétera, todos cobran, Daniel, si gané, no jodas. Es lo que no, es lo que no, pero es que siempre va a depender. Sí, del presupuesto y de lo grande. Pero eso es una gran ventaja, ¿tú sabes por qué? Porque se ha demostrado, en el caso de Venezuela, y esto es un caminito que estamos agarrando para seguir en el mismo tema de Trump, que en Venezuela la gente hablaba mucho del municipio de Chacao, porque Chacao era un municipio modelo porque ahí tienen extraordinarios alcaldes y allí todo funciona. En realidad, la razón cuál era, el tamaño, mientras más pequeño sea un municipio, mayor compromiso de sus habitantes por mantenerlo y además de eso, si el alcalde es un vecino, ¿para dónde se va a mudar ese alcalde si lo hace mal? Y tienes que obligadamente, además, la condición económica del municipio también permitía, porque era gente de clase media que trabajaba y que generaba sus ingresos y pagaba sus impuestas. Yo recuerdo el caso de un alcalde, el primer alcalde de Vargas, Ramón Díaz, quien me contaba cómo cuando llegó al alcalde... Era el sucrense, ¿no? No, Ramón Díaz, del estado Vargas, que fue el primer alcalde electo de Vargas y que quedó danificado cuando la traía y estuvo una situación bastante ruda y es una persona que tiene muy buenos recuerdos sobre lo que fue esa gestión. Y él una vez me contó y me dijo, mira, la persona, la contralora más importante que yo tenía en mi gestión era mi mamá. Porque como él sí era de la guayra, la mamá decía, chico, Ramón, ¿cómo es posible que fui a llevarle florear a tu abuelo al cementerio? Ese cementerio está horrible, chico. Ese cementerio, tú no eres el responsable de ese cementerio, ¿por qué no limpiar ese cementerio? ¿Cómo es posible? Entonces eso, de alguna manera, que un vecino tuyo te diga, yo tuve un vecino que era concejal y cuando había un problema con la basura, el vecino no hallaba cómo salir de la casa porque entonces uno estaba esperando para decirle, mira, vale, cuando van a recoger esta basura, eso, de alguna manera, ayuda a que las cosas funcionen en un municipio. Así es, mira, terminamos con Trump. Me estás dando esperanza, me estás dando la visual de que estoy esperando que el toro se desangre y mientras se desangra puede llegar este de noviembre. Es una hipótesis. Sí, pero está bien, hoy me quiero quedar con ese color de esperanza tuyo amarillo. Pero entonces, realmente, esto que estamos viendo puede ser parte de un juego también político. Te voy a dar una declaración a un medio que no es afecto a mí como Axio, pero entonces estoy tratando de defenderme de lo que dijo en su capítulo sobre Venezuela Libre, mi ex asesor, que por cierto la justicia dice voy a permitir el libro, puede ser parte de una geopolítica inentendible quizás para los ciudadanos de a pie, pero entendible para los americanos que tienen su plan. Yo no entendí, yo hoy, revisando, o ayer, revisando el tema, lo que dice Bolton con respecto al tema Venezuela no afecta para nada a Donald Trump. al contrario, por lo menos electoralmente, porque lo que él dice allí es que Bolton dice que él intentó por todas las vías convencer a Donald Trump de que no interviniera en Venezuela. Claro, y nosotros lo que queríamos escuchar es una intervención y ahora que queda mal parado es Guaidó, que no la querían. ¿Qué quiere el electorado latino de la Florida con respecto al chavismo, mayoritariamente cubano y venezolano? Acabando, que los aplaste, que los aplaste, que los aplaste tal cual como lo prometió. Entonces, si sale una filtración del libro donde dice que Trump lo quería aplastar y este no quería, ¿cómo queda Trump allí? Frente al electorado ese que le interesa, pero queda permanentemente en pie. Con respecto a los demócratas, ok, lo que quiera decir Biden sobre las autoridades es gran cosa, pero con respecto a su electorado duro, con respecto a la posición dura de los halcones, los que quieran aplastar al régimen venezolano y cubano y nicaragüense, ¿cómo queda Donald Trump? Queda como un tipo que ha querido y no ha tenido con quién. Entonces, aquí todavía falta cosas por ver. Apenas estamos en junio, viene un verano bastante caliente y no solamente por el clima, viene una remetida en el régimen venezolano porque cuando se sepa la fecha de las elecciones, aquí lo que viene es una rebanadora de gente, una moledora de gente porque el que no acepte ya las elecciones se lo van al champico y eso es lo que vamos a ver próximamente. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos con eso? Falta todavía tela por cortar. Ok, bueno, nosotros despedimos y será que conversamos la semana que viene porque bien interesante este análisis. Me voy bien complacido este martes de este gran análisis. Daniel, te agradezco como siempre. No olviden, amigos, abajo está el link de la primera parte de esta entrevista con Daniel Arafarias y ustedes pueden suscribirse. Y ustedes pueden suscribirse, además darle la campanita para que sepan del contenido que estamos haciendo. Así que gracias, Daniel, un abrazote grande. Gracias a ti, Alejandro. Sigue trabajando y ganándote el pan con el sudor de tu frente. Con el sudor de mi frente. Así es. Dale, un abrazote grande. Hasta la semana que viene. No te olvides de algo. ¿Qué? Que tú y yo no estamos ganando el pan con el sudor de nuestra frente. Chávez no porque se murió. Exactamente. Me gusta, me gusta. Hasta la semana que viene. Gracias, Daniel Arafarias.